Yo no estoy en Brasil ahorita, estoy en Ecuador y me quedé bastante sorpreso con este aumento de los incendios, pero estamos haciendo el monitoreo de deforestación mensualmente y los reportes están indicando aumento de deforestación este año y ahorita empieza el punto de periodo de seca en la Amazonía, el verano amazónico y estas prácticas de quemas de bosques para limpieza de pasturas, para crear nuevas áreas de deforestación, está aumentando, es bastante preocupante este escenario para Brasil. Bueno, pues como usted lo decía, usted se encuentra en Ecuador y este país también está viéndose afectado por esta ola de incendios. ¿Qué medidas están tomando? En Brasil, la respuesta de Brasil fue atacar a las ONGs, los culpados son las ONGs. Esta es una cuestión bastante complicada, compleja, porque los focos de incendios están espalhados por toda la Amazonas brasileña y como saben, el humo de fuego se espalha rápidamente, llegó a la ciudad de São Paulo y Brasil tiene que controlar, primeramente pasando señales fuertes de que no es necesario crear más áreas de deforestación en la Amazonía. Este punto clave, tenemos que enviar estos señales para los productores en la Amazonas, diciendo no necesitamos más deforestar. Pero el gobierno de Bolsonaro está pasando un señal totalmente contrario, que tenemos que avanzar con deforestación para desarrollar la economía local de Brasil. Este punto de inflexión que tiene que cambiar rápidamente y este combate a incendios necesita de trabajo de campo y equipamientos, aviones para combatir los focos y parar rápidamente estas prácticas de deforestación, porque no es necesario para desarrollar la economía local de agricultura y de ganadería en Brasil. Pues como usted bien lo decía, el presidente Bolsonaro ha culpado a las ONGs, pero cuéntenos más bien cuál es el papel que esas ONGs defensoras de la Amazonía están cumpliendo en la defensa de este territorio que es clave para todo el planeta y para todo el continente. Tenemos que entender el proceso, en 2004 tuvimos un pico de deforestación muy largo, casi 27.000 kilómetros cuadrados. Entonces, eso fue bastante preocupante. El gobierno brasileño creó un programa para combatir la deforestación. Este fue un programa bastante exitoso porque bajamos las tasas anuales de deforestación para niveles menores que 5.000 kilómetros cuadrados. En 2012 llegamos a un punto donde adquirimos las metas de control de deforestación. Y desde 2013 empezó a crecer la deforestación, pero con Bolsonaro enviando señales muy fuertes y prácticas. Por ejemplo, antes de asumir, quería hacer la fusión del Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura. Este es un señal que no tenía interés en mantener el programa de control de deforestación. Reducieron los trabajos de campo, investigación en campo, de control de deforestación. Los fondos de fondo Amazonas, que es creado por países como Noruega y Alemania, fueron cortados. Entonces, está enviando señales muy fuertes para las poblaciones de Amazonas que no hay necesidad de parar de deforestación, como estaba haciendo Brasil anteriormente. Entonces, las ONGs trabajaron bastante con estos programas, ayudando a los municipios principalmente a controlar deforestación. Entonces, los trabajos deожд thousands se adaptaron con este autant de juguette para tratar de hacer dólar de Finanzas.